Pensando en la seguridad de la población y prevenir tragedias en nuestra región, se vienen visitando diferentes colegios y distritos brindando capacitaciones para evitar el uso de pirotécnicos en fiestas navideñas y fin de año. Hoy día estamos lanzando la campaña de manera oficial, pero ya hay un trabajo que viene haciendo la policía con el Ministerio Público, con su CAME, para identificar dónde están los talleres. En estos momentos, la principal actividad es la fabricación de pirotécnicos que se fabrican en Leonardo Ortiz, en Monsefú, en la cooperativa. Luego ya viene el tema de controlar la comercialización y llegar con mensajes de sensibilización a la propia población, porque el mensaje es ese, no compremos pirotécnicos, mientras menos compradores haya va a haber menos vendedores. Igual es en los locales públicos, nadie nos obliga a ingresar a un local público que no reúne las condiciones de seguridad. Entonces también tenemos que adoptar nuestras propias medidas de seguridad. Por eso que el compromiso es de todas las autoridades, pero también necesitamos el compromiso de la población. Defensa Civil te invita a sus dos grandes marchas de sensibilización. Tenemos dos marchas de sensibilización, una el día 23, previa a la Navidad, y la otra el día 29, previa al Año Nuevo. Y esa es la marcha más importante. ¿Por qué? Porque el 80, 90% de los pirotécnicos se venden justamente en esas 72 horas previas al Año Nuevo.